...y es cómo vamos a moldear el futuro. Ellos han hecho un video resumen de lo que ha sido la década de las Naciones Unidas durante estos 10 años y también han hecho el enfoque, que luego vamos a seguir con el plan de acción global, de cómo tendría que ser el futuro de la educación para la sostenibilidad. Porque lo que sí que tenemos claro es que la actuación tiene que ser desde el territorio y local, pero nos tenemos que unir todos en el mismo objetivo y en el objetivo común. Entonces, os paso el video. Si alguien tiene algún problema de entenderlo o tal, luego lo hablamos porque aparte es muy gráfico, se entiende muy fácilmente, es muy ilustrativo. Empezamos con el video y luego ya seguimos con la ponencia, ¿de acuerdo? Las siguientes escrituras son basadas en evidencia de 10 años de trabajo alrededor del mundo. 1. Los sistemas de educación están abordando problemas de la sostenibilidad. En muchos países, una gran tendencia puede ahora ser visto para hacer la educación más relevante a los desafíos sociales, ambientales y económicos que el mundo enfrenta hoy y en el futuro. 2. Los sistemas de desarrollo de desarrollo y educación están convergen. Los sistemas de desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo de la sostenibilidad están aumentando la educación, la atención pública y la entrenamiento de la sostenibilidad. Para avanzar el desarrollo de desarrollo de desarrollo de la sostenibilidad. 3. Los líderes políticos han sido instrumentales. Los líderes políticos han ayudado a crear el clima necesario para cambiar. Como resultado, importantes avances han hecho para poner estrategias o estrategias de la sostenibilidad o plan en place, contribuyendo a la integración de ESD, internacional educación y desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo. 4. Los parientes de desarrollo de desarrollo de desarrollo de la sostenibilidad son cereales la permitirán hacernos reconocen los niveles de desarrollo de una sostenibilidad y colaboraciones entre Mleen que interacciones en lui. s al contrario, interacciones en unantería creciente de industrias investen en ESD en África, Latinoamérica y otros lugares, vigilan al negocio internazional. 5. está creciendo 6. Comprom space local 2. Comin SAN Android The implementation of ESD now includes unique features that relate to the local context. 6. Whole institution approaches practice ESD. Whole institution approaches are increasing and are helping learners to contribute to sustainable development in their schools or institutions, communities and workplaces. 7. ESD facilitates interactive learner-driven pedagogies. Participatory learning processes, critical thinking and problem-based learning are proving particularly conducive to ESD. Educators at all levels are central to this. 8. ESD is being integrated into formal education. There is growing recognition among policymakers that early childhood care and education is the foundation of sustainable development. In primary and secondary education, evidence of increasing policy attention to and integration of ESD is especially strong. The last 10 years have also seen higher education stepping up its efforts towards sustainable development. 9. Non-formal and informal ESD is increasing. In the daily lives of communities, families and individuals, awareness of environment and sustainable development issues is reported to have improved in many countries. 10. Technical and vocational education and training advances sustainable development. 10. International sustainable development policy and planning and technical and vocational education and training policy and planning are now aligning in the green economy and green skills agenda, 11. Leading to new research and capacity-building efforts. Despite the successes of the decade of education for sustainable development, challenges remain in realising the full potential of ESD. These include the need for further alignment of education and sustainable development sectors, the need to do more work for institutionalising ESD, and finally, the need for more research, innovation, monitoring and evaluation. The United Nations decade has left a deep mark. It has not only raised awareness, but catalyzed innovation across the board, from national education strategies, to classroom practices, through to university curricula and community and business engagement, and this is what we must now build on. While there are challenges ahead, the Solid Foundation developed during the UN decade to support an exciting range of global to local responses, to help sustain momentum on ESD into the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Variedad de técnicas pedagógicas, muy basada en competencias, pero también en contenidos y en nuevas maneras de hacer. Que algunas ya son antiguas, no todo es nuevo. Lo que ya funciona, funciona. Lo que hay que ver es cómo lo hacemos para que todo funcione y que todo trabajemos de una manera más conjunta. Relevante a nivel local, muy importante el papel de las instituciones locales, pero siempre coordinadas con órganos supramunicipales y dentro de un contexto global. Local y global, global y local. Esto es un concepto que ya todos tenemos aprendido y que no cambia. Seguimos trabajando en ello, desde el local al global y desde el global al local. Educación formal, no formal e informal. Muy importante la educación informal que siempre nos la dejamos y es a través de la cual se forma la mayoría de la ciudadanía. Televisión, medios de comunicación, artículos, todo lo que nos estamos dejando muchas veces de lado porque no sabemos tan bien cómo comunicarnos. Asuntos internacionales, pero con prioridades locales. Cómo llegamos de lo que es internacional, cómo es cambio climático, a cómo lo hacemos desde la ciudadanía, desde el individuo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esa relación. Desarrollamos la capacidad civil. No solamente estamos educando en educación por la sociedad, nos estamos formando como ciudadanos, nos estamos formando para ser más responsables en nuestra convivencia común. Y finalmente, evidentemente, es interdisciplinar. Tradicionalmente se había asociado mucho a las disciplinas científicas, pero esto tiene que cambiar. La educación por la sostenibilidad es totalmente transversal e interdisciplinariedad. Dicho esto, pasamos a lo que nosotros hemos entendido como la estrategia, lo que os comentaba Ana. Es un proceso vivo, donde ahora mismo lo que estamos haciendo es establecer sus cimientos. Simplemente estamos estableciendo las reglas del juego, las bases del juego, para que luego, durante los próximos 14 años, vayamos definiendo qué acciones desarrollar y cómo hacerlas. No podemos pretender que en seis meses vayamos a definir una estrategia de 14 años, pero sí que podemos empezar a establecer una buena base de trabajo donde trabajemos todos de manera coordinada. Eso es lo importante. Lo comentaba ayer Javier Benalles, es que me salen catalán ese apellido, no sé por qué, Benalles, que es importante que trabajemos coordinados porque hay mucho recurso, tenemos mucho recorrido hecho, y a lo mejor es el momento no de hacer más, sino de organizarnos y aprovechar lo que ya tenemos hecho y ver cómo avanzamos conjuntamente. ¿Y para qué lo hacemos todo esto? Pues para conseguir una sociedad más sostenible en Euskadi, pero también en el mundo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Poner de manifiesto la relevancia de la educación por la sostenibilidad en conseguir una sociedad más sostenible. Si no la ponemos de manifiesto y no la ponemos de relevancia, poco podemos hacer para que realmente esté en la agenda política. Sociedad sostenible. Siempre hemos dicho sociedad sostenible en el futuro, no en el presente. Los cambios tienen que ser ya y desde ahora y ya se vienen sucediendo, no estamos empezando de nuevo. Siempre parece que empecemos de nuevo y ya tenemos mucho trabajo hecho, muchas experiencias recogidas. Simplemente es ver cómo actuamos para este cambio hacia la acción, que no es fácil y por eso nos cuesta, no porque no sepamos. Coordinación entre agentes y trabajo común. Importantísimo. ¿Cómo nos coordinamos? ¿Cómo aprovechamos nuestros recursos? ¿Cómo hacemos que nuestro objetivo común se convierta en nuestra herramienta de trabajo? Que aquí es donde nosotros con la estrategia vamos a intentar facilitar ese trabajo. Reconocimiento social. Nos tenemos que, suena mal, pero vender más, que nos conozcan más. No puede ser, lo que explicaba ayer Javier, de que desaparezcan dos millones del presupuesto municipal y no hay una revolución social y ciudadana para reclamarlo. Eso es porque no nos estamos haciendo visibles, nos dirigimos a los que ya sabemos, a los que ya estamos concienciados. Pues hay que llegar a que realmente seamos una herramienta útil para la ciudadanía, para que realmente seamos significativos. Que hay mucha gente que ya nos reconoce, que yo no quiero ser este típico discurso pesimista. Generación de conocimiento. Tenemos que trabajar con las universidades. Ellas nos van a ayudar a crear líneas de investigación, a ver cómo podemos trabajar. Y no solamente desde la educación por la sostenibilidad, también en el desarrollo cognitivo de los alumnos, en toda la participación social, en cómo lo hacemos. No podemos dejar de lado todas las ciencias sociales, que esto lo tienen muy trabajado. Importantísimo. Capacitación de los formadores. Y no solamente, que también en parte es un rol de la universidad, y no solamente de los formadores que van a formar a los futuros niños, jóvenes y demás, sino también a los formadores de la educación no formal. ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo nos estamos capacitando? ¿Cómo estamos haciendo todo este bajaje de aprendizaje? Me había saltado uno. Entornos de aprendizaje. Y aquí va un poco alineado con lo que decía Ana, de no solamente que lo que ya hemos estado trabajando, y aparte se ha trabajado muy bien en plan lo que todo se ha hecho con los colegios, con la educación formal y demás, sino también que está también vinculado con la educación informal, cómo las ciudades, cómo los entornos, cómo los edificios, cómo todo nos va educando. Porque si nos están dando un mensaje, pero luego en la calle tenemos otro, es muy difícil que al final hagamos el cambio que tenemos que hacer, porque tenemos un mensaje muy contradictorio. Y vivimos en un mundo muy complejo y muy contradictorio. Entonces, en la medida de lo posible tenemos que hacer que los entornos sean educativos. Y yo creo que aquí en el País Vasco tenéis claros ejemplos, por ejemplo, Vitoria es un claro ejemplo de ciudad educadora, ¿no? Capacitación de otros agentes, pues lo que decía ayer desde el Gobierno Vasco, pues formar a los empleados públicos, formar a empresas que tienen relación con el medio ambiente, formar a los futuros empresarios, formar a las personas que están trabajando porque todos tenemos alguna cosa que hacer en educación por la sostenibilidad. Importantísimo. Y quizá más concreto y quizá donde tenemos que hacer más hincapié en la estrategia. Concretar, concretar y alinear las líneas temáticas. Nos ha parecido sorprendente en la diagnosi la cantidad de acciones que llegáis a hacer, pero a la vez la cantidad de dispersión que hay en las acciones y a veces la poca alineación incluso que hay en los temas. Entonces, vamos a definir unos grandes temas de trabajo y luego ahí vamos a sacar paraguas, porque evidentemente tenemos que trabajar desde lo local y lo local tiene su singularidad. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos unos ejes de trabajo comunes y que tienen que ser los prioritarios y los que manda la agenda política, no los que decidimos nosotros, porque aquí tenemos un proyecto común que es global. Evidentemente, y también se comentó yo, involucrar a los jóvenes, UNESCO marca de 15-24 años como prioritarios y porque son los futuros, me sale en inglés, policymakers, los que van a hacer las políticas del futuro. Así que es muy importante incidir estas edades. Se está incidiendo desde la educación formal, pero la educación no formal ha olvidado mucho a los jóvenes porque nuestras metodologías no se han acabado de adecuar y porque es un colectivo que tildamos de difícil cuando en realidad es un colectivo que nos puede aportar muchísimo y los más pequeños. Se está comprobando que de los cero a los ocho años nos formamos en capacidades, en hábitos y es lo que tiene, bueno, de hecho ayer Javier lo comentó, tiene un impacto muy valuable en lo que vamos a hacer cuando seamos mayores. Entonces, importante, no empezar a los cuatro, empezar desde los cero. De hecho, hay programas muy interesantes que se están llevando a cabo con estas edades. No olvidarnos desde el inicio. Y finalmente, y evidentemente, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Desde el formal, desde el no formal y desde el informal. Nos estamos formando continuamente. Tenemos un cerebro que nos permite eso. Pues vamos a aprovecharlo para irnos formando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Vale? Dicho esto, cuatro líneas de metodología. Lo que hablábamos, gobernanza y transversalidad. Transversalidad desde arriba, tenemos que trabajar todos a uno y conjuntamente. Y la educación por la sostenibilidad, por definición, es transversal. Y lo que decía Ana, si tenemos a los agentes políticos de nuestro lado, pues vamos a aprovecharlo. Y gobernanza. De arriba abajo y de abajo arriba. Y todos participando. ¿Vale? Participación y co-creación. Entendida esta como una participación real, bien hecha, con buenos objetivos, con sus límites y con sus no límites. Y co-creando procesos participativos realmente estimulantes. Donde la gente no sienta que a las ocho de la tarde se va a perder dos horas de su tiempo en hacer una participación. Sino que va a enriquecerse. Tanto en lo que está creando como como persona. Y también ponemos co-creación en el sentido más de la creatividad. ¿Cómo hacemos las cosas de otra manera? ¿O cómo las hacemos diferentes? ¿O cómo las hacemos para que nos lo pasemos bien haciéndolos? Pues yo quería poner un poco de co-creación. De vamos a hacer las cosas divertidas. Y finalmente, pues evidentemente, educación transformadora. Contenidos necesarios. Pero también pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos decisión colectiva desde el individuo? Y sobre todo, prospección a futuro. En plan, tenemos que pensar en el futuro para cambiar el presente. Tenemos que imaginarnos cómo queríamos que sea. La educación por la sostenibilidad en el País Vasco en el 2030. Para poder establecer cómo la trabajamos a partir de ahora. Porque si no hacemos estas prospecciones de futuro, es muy difícil que tengamos unas líneas de trabajo bien establecidas. Grandes ejes temáticos. Y sobre todo, porque esto nos marca el programa de acción global. Cambio climático, imprescindible. Bueno, lo estamos viendo estos días. El matiz que está cogiendo la cumbre, el COP21. Pues evidentemente, aparte, el cambio climático nos permite perfectamente trabajar todas las variables de la sostenibilidad. Es un ámbito, es un gran cajón que nos permite, sobre todo, también trabajar la justicia climática, que es un aspecto fundamental. Consumo responsable. Otro gran eje donde podemos incluir una gran variedad de temas. Y finalmente, y tema muy importante aquí en Euskadi, biodiversidad y patrimonio natural y cultural. Y que aparte lo tenéis muy trabajado. Y evidentemente, criterios de inclusión social, igualdad de oportunidades y género. No podemos olvidar que tenemos estas disciplinas y que todo nuestro trabajo también tiene que nutrirse de estos criterios para que realmente tenga un valor. Finalmente, yo voy a ser breve. ¿Cómo lo construimos? Escenarios de futuro. Lo que decía. ¿Cómo queremos que sea la educación en 2030? Que es cómo la estrategia, cómo lo que vamos a construir entre todos, todo lo que estamos construyendo nos facilita este camino. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos coordinación, necesitamos acciones. ¿Qué necesitamos? Para que realmente la estrategia no sea una herramienta útil. No queremos una estrategia de cajón. Queremos una estrategia viva. Que vaya cambiando y que aparte nos resulte útil a nuestro día a día. Ahora, perdonad, se me ha olvidado antes un aspecto, voy a pasar un poco en la metodología, un aspecto muy importante. Es la evaluación. Y evaluación no entendida cuando lleguemos al 2030 y digamos, ¿qué hemos hecho durante estos 14 años? No, evaluación desde el inicio. Una evaluación práctica que nos permita situarnos en dónde estamos, hacia dónde queremos ir, si estamos trabajando bien, si no estamos trabajando bien. Ser autocríticos, pero tener unos criterios que nos indiquen dónde estamos y cómo podemos avanzar, porque si no nos perdemos en lo que estamos haciendo. Y sobre todo, nos imaginamos cosas muy prácticas y muy pragmáticas, ¿no? Voy para adelante otra vez. Coordinación y gobernanza. ¿Quiénes tenemos que estar? Comentaba Ana. ¿Qué agentes tenemos que estar? ¿Cuál es nuestro papel? Porque no todos tenemos que estar de la misma manera. No todos tenemos que tener la misma implicación. Pues vamos a definir bien quién está y cómo nos coordinamos. Y cómo hacemos que todos participemos para que realmente sea de todos. Porque si no hacemos que esto sea de todos, esto no tira adelante. Planes de acción. Definiremos seguramente algunas líneas de acción, porque de las sesiones de diagnóstico y de lo que salga hoy, pues evidentemente hay cosas que ya estamos detectando y que vemos que es necesario darle incluso alguna prioridad. Pero también vamos a establecer las líneas para que los planes de acción sean vivos y se puedan definir cada... Tenemos 14 años por delante. Pues a lo mejor cada dos o tres años definimos otra vez los planes de acción. Vamos a definir cómo vamos a hacer estos planes de acción vivos, aunque evidentemente vamos a definir algunas líneas de actuación. Visibilidad y comunicación. Importantísimo. ¿Cómo ponemos en valor lo que hacemos? Es muy importante cómo se lo comunicamos a la sociedad y además cómo comunicamos los resultados y sobre todo, que lo comentaba ayer con una compañera, las buenas prácticas, los casos de éxito. Por eso os quería mostrar el vídeo que os he enseñado al principio. Se ha hecho mucho trabajo durante la década y a veces siempre parece que no estamos haciendo lo que toca, que no llegamos. No, vamos a demostrar que tenemos casos de éxito. Se están haciendo experiencias muy enriquecedoras. Hay más de 14 millones de alumnos que están participando en proyectos de Agenda 21 Escolar en el mundo. Eso es un caso de éxito que no se había visto en ningún otro programa. Pues vamos a ponerlo de manifiesto y vamos a visibilizarnos un poco más. Y finalmente evaluación, que lo he comentado antes, definir los indicadores del proceso y cómo nos vamos a ir reuniendo o reuniendo puede ser reunión virtual, reunión ficticia. Pero ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de esta estrategia para que realmente sea una estrategia viva en la que todos nos sintamos partícipes? Y simplemente ya para acabar, porque creo que es más importante los grupos de trabajo y simplemente os queríamos situar para que os facilite el trabajo posterior a las personas que vais a dinamizar la participación, nuestra estrategia también se va a basar en las líneas de actuación del Plan de Acción Global porque nos permitirá así que nuestra actuación local tenga un reflejo en el ámbito internacional. Y aparte, la UNESCO ya establece unas líneas donde tú puedes seguir y no solamente por eso, sino porque donde ponen las líneas, las agendas políticas, es donde se generan los recursos. Entonces, vamos a aprovecharnos también de toda la magnitud de recursos que se están generando desde el ámbito internacional para aprovecharlos en nuestro entorno local. Evidentemente, haciendo una adaptación, pero vamos a aprovecharnos de ello. Entonces, línea 1 sería la integración de la educación hacia la unidad en las políticas, evidentemente, ya se ha comentado en varias ocasiones, importantísimo. Integración de los principios de la sociedad en los entornos de educación y formación. Este es un trabajo que ya se lleva haciendo durante mucho tiempo, pero que hay que ver cómo evoluciona y qué reto nos depara al futuro. Fortalecimiento de las capacidades de los educadores, formadores y otros agentes del cambio, que ya se ha comentado también anteriormente. Capacitación y empoderamiento de la juventud, importantísimo. Y finalmente, colaboración con las comunidades e instituciones locales. Es muy importante lo que ya he dicho, el tema del papel del municipio, porque es el más significativo para el ciudadano. Y dicho esto, pues damos paso a los dinamizadores de los grupos de participación, que nos van a ayudar a participar en estas grandes líneas. Muchas gracias por vuestra atención.